Esto es Radio Frecuencia Ávila. Dirige y presenta Turo Lozano. Hoy es lunes, la actualidad. Empezamos y arrancamos la semana llena de actualidad y muchas cosas más. Láser Más, centro de estética y bienestar. Ponemos a tu disposición con los mejores y más innovadores tratamientos. Frente a la plaza de toros, depilación láser indolora, presoterapia, rayos uva, lipoláser... Todo lo que necesitas para sentirte bien es cuidarte. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano con Juan Mateos. Hoy es lunes, así se llama este programa, y les vamos a contar lo que hemos vivido del fin de semana. Lo primero, bueno, como saben ustedes, en nuestra ciudad y en toda España, nevó muchísimo en cosas de dos horas. Se nos puso la ciudad llena de cubierta de nieve. También les tengo que decir, como bien saben, que también se hizo a través de este medio de comunicación el aplazamiento del festival que tenía de presentación Javier Maíz, con varios invitados precisamente para la enfermedad de Pilesia a nivel nacional. Estará previsto, volveremos a retornarlo y nada más. Juan, ¿cómo estás, amigo? Buenas, pues mira, muy abrigado porque lo del sábado fue brutal. Se nos había olvidado la nieve, por decirlo de alguna forma. Sentí muchísimo el aplazamiento o cancelación porque se os veía muy entusiasmados y más con la causa que era y el sitio que era y los artistas que erais, ¿no? Lo sentí de verdad, según se estaba poniendo la tarde, creo que fue acertado. Y la verdad es que, bueno, por cierto, Arturo, ¿es aplazamiento o es cancelación? ¿Qué os han dicho? Es aplazamiento. Se canceló ese día para un aplazamiento posteriori, ¿no? Sí que es cierto que estaba la cosa un poco afectada, estábamos todos muy ilusionados por la causa, como bien decías, compañero, y por mucha ilusión también por la presentación oficial de Avilán Seis Cuerdas, de Javier Maíz, con muchas colaboraciones, grandes poetas, grandes comunicadores. Allí estábamos para hacer un buen directo, pero bueno, se quedó ahí. Eso quiere decirse que se va a volver a hacer, así que se está buscando una fecha y os tendremos informados. Lo de la nieve, ya hemos hablado, cosas por ahí, Juan, que ocurren. Sí, sí. Bueno, mira, está el gobierno, en este caso de Holanda 10, con un tema de horarios que quieren implantar a nivel europeo. Por ejemplo, están diciendo que los restaurantes no pueden estar abiertos a partir ya de la una, que los hosteleros han hinchado las manos a la cabeza. Unas medidas que no las veo yo muy claras, porque, por ejemplo, España es de cenar tarde, por decirlo de alguna forma, es de hacer sobremesa. Sí que es verdad que, a ver, el tema está que en las reuniones de trabajo a las ocho de la tarde en Europa, a partir de las cinco, date cuenta que Londres, París o Alemania, a las tres es prácticamente de noche. Y sí que es verdad que a las ocho están, pues, a hacer cosas, a sus familias, al gimnasio, a las compras o al cine. Y sí que es verdad que no es viable ya, quizás, reuniones tan tardías en España. Entonces, bueno, hay un conflicto ahí, que quieren poner un límite, que ese tipo de normas desaparezcan. A veces una reunión, algunas, no es ponerla a las ocho, el problema es que sales a las diez. Entonces, claro, ahí ya vienen los problemas, que sí luego ir a cenar y todas estas cosas. Entonces, pues, bueno, ha levantado mucha polémica. Quizás en los países nórdicos son de otra forma y otros horarios y tal, pero en España es que si nos quitas el salir a cenar y después de un tema de trabajo, y te lías, además, que hay trabajos que estás haciendo negocio en la cena. Y los comerciales lo salven bien, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos despertado en esta noticia. Están en ello. Yo a la Yolanda Díaz la veo muy optimista y está muy avanzado el tema, pero evidentemente no somos ni ingleses, ni franceses, ni alemanes, ¿no? Yo no me veo comiendo a las doce y desayunando a las seis y cenando a las cinco de la tarde. O sea, yo creo que ahí somos latinos, Arturo, como mediterráneos, y no lo veo tan fácil. Pero bueno, están así las cosas, ¿no? De actualidad. Ya, pues te digo una cosa, compañero. Tú lo acabas de decir, somos latinos, somos de sangre caliente, somos gente que no somos, como los que tú dices, que se acuestan a las diez de la noche, a las seis arriba, aunque también trabajamos, señores, no sé si ustedes que nosotros no damos el callo, pero no tenemos esa costumbre, lo veo mal. Mal porque esto me recuerda como, a ver, no tiene nada que ver con la salud, el tema del tabaco y restricciones de otro tipo de cosas. A la hostelería no hay que tocarla, señores y señores. No hay que darles, ya sobreviven como pueden los hombres porque la vida está carísima, la gente no alterna como alternaba antes. ¿Por qué? Porque todo ha subido, como bien saben y bien sabéis. Entonces, dejemos un poco ese tema, a lo mejor, desde mi punto de vista. Yo no puedo controlarlo, ni tú tampoco, Juan, pero nosotros somos de comer a las tres, de tomarnos una cervecita antes, hacer tertulia, si hay que después de comer. Si es una comida de trabajo, obviamente, estás trabajando en cualquier ciudad, en cualquier sitio comes y te vas al curro otra vez. No me gusta esa idea, Juan. A mí tampoco y además no me convence nada. O sea, si sale, no va a tener éxito y la van a tener que, por mucho que se empeñen, van a tener que cambiar el tema a lo que estaba de siempre. En fin, veremos a ver cómo va la cosa y, bueno, en estos días se sabrá. Por lo visto, en estos días se sabrá. Claro, yo no tenía ni idea de eso, fíjate, no he escuchado ninguna... Tampoco, la verdad, que no tenía mucho tiempo porque también, bueno, como bien sabéis, estuvimos en Alba de Tormes el domingo, después de cancelar lo del sábado, con el musical Fantasías, de mi gran querido y compañero Ablui Moralea, donde hicimos un pequeño directo. No hicimos todo el directo, obviamente, ¿por qué? No tengo que explicar, ¿no? Hay eventos que si se hacen en directo, pues la gente luego no va a verlos, ¿no? O sea, ¿a qué magnitud estamos hablando, no? Pero bueno, eso fue una decisión que debatimos mi colega, como nunca digo, como mi hermano, Luis Monareda, que es el gerente del circo de los niños, lleno absoluto, en Salamanca lleno absoluto, en Collado de Villalba el próximo sábado todo el papel vendido, el domingo siguiente en Valladolid casi casi todo vendido. La verdad que es muy bonito, la verdad que... ¿Cómo se lo pasan los niños, los papás, los abuelitos con ese tema de festival? Porque es que abarca todo. Es un tributo a Fantasías donde hay muchos protagonistas y realmente se divierten muchísimo. También interactúan los niños, se suben arriba al escenario, o sea, fue un recomendado 100% de verdad. O sea, yo, bueno, estuvo mi nieta que vive al lado, que es... ¡Ay, Bicadán Blanco! ¿Cómo se llama el pueblo donde...? Calenduste, Calenduste. Calenduste. Y, pues, muy bien. Estarán también en Arevalo próximamente. Estarán... Estamos negociando el auditorio San Francisco. Y eso es lo que te puedo contar así, Juan, ¿no? De fiestecilla, muy bien. Yo te doy la enhorabuena porque los directos que hiciste los vi. Por cierto, me pareció muy acogedor el teatro de Alba de Tormes. Me pareció un capricho de teatro. Y luego yo me volví muy nostálgico, ¿no? Con las canciones de los niños. Y, oye, me tocó el corazón, ¿no? Porque me trasladasteis a la infancia que yo tuve, ¿no? Y decir que sois unos fenómenos, que tenéis una agenda, por lo que veo, muy apretada. Y en sitios muy interesantes, ¿eh? De mucha cultura. Y en sitios... No vais a sitios cualquiera, ¿no? No, no. Vais a sitios muy importantes, diría yo. Y da gusto que pueblecitos y pueblos sigan teniendo su teatro. Y que los hayan reformado. Y que los hayan pintado. Y que no los hayan abandonado. Eso es lo que también me gusta muchísimo. ¿Eh? Y igual el cine que el teatro. O sea, estas cosas no se deben de perder. Arturo, somos unos románticos. A mí todas estas cosas me han gustado siempre. Y chapo. Chapo por vosotros, por la vida que dais a los pueblos, a los niños. Y por qué les enseñáis lo que nos enseñaron a nosotros. Esos valores. Y la verdad es que me emocioné mucho, Arturo. Seguir así. Continuar así. No ceséis. Hacéis una labor más grande de lo que yo creo que os imagináis muchas veces. Es cierto. Fíjate, sabes lo que pasa que también se necesita este tipo de espectáculos, ¿no? Porque sabes lo que pasa que los niños no ven a diario estas cosas. En la televisión ya no hay lo que había antes. Están con las maquinitas que hemos hablado en otras ocasiones en otros programas, ¿no? Entonces, si vieras cómo se divierten, cómo los papás disfrutan, los abuelitos, los niños y tal. Y es cierto que el teatro es una joya, de verdad. Qué bonito es. También decirte que estaremos en la cisternica, en Valladolid, aparte de Valladolid Capital allí también. Bajaremos para La Rioja. O sea, hay varios sitios, ¿no? Bueno, y la verdad que es que la gente necesita eso. Fíjate, Juan. ¿Por qué? Porque los papás no tienen la comunicación que tenían antes, ¿no? Por los motivos que ya hemos hablado, por temas de trabajos. Entonces, bueno, sí, se pueden ir al parque, se pueden ir a otro sitio, pero ahí se lo pasan genial. Más cosas, Juan Mateos. Sí. Bueno, Arturo, decir que, bueno, nos espera una semana. Acuérdate que no lo recuerdan todos los años. Este año, hace 20 años, del 11M, ¿no? Ah, sí. Empiezan las documentales, empiezan a remover todo aquello, empiezan a salir libros esta semana del 11M. Por cierto, pasa el tiempo volando. Yo me acuerdo perfectamente de ese día, no lo podré olvidar. Te podría decir lo que hice desde por la mañana hasta por la noche. Sí, son días, pues mira, equiparables al 11S, a lo del otro día de Valencia. Son días que no se te olvidan. Son desgracias que pasan. Aquello fue muy fuerte. Hay chavales, esto se lo tienes que explicar un poco, porque date cuenta que muchos nacieron ese año, que ahora tienen 20 años. Pasa un poco como ETA. Hay una generación que sí que han oído hablar un poco a sus padres y tal, y a los abuelos, pero hay temas que te llaman... A mí me llama la atención que haya chavales con 15, 20 años, que lo del 11M, 11H, algo han oído en casa o han visto alguna peli o algo, ¿no? Pero los que lo vivimos de alguna forma, pues impacta mucho y nos espera una semana de removernos también mucho todo, ¿no? Documentales, noticias que, fíjate, 20 años después te dan que pensar. Yo creo que hay cosas, Arturo, que no nos han contado. Yo creo que hay cosas que no alcanzamos a entender. Y a las altas esferas parece ser que hay un eje marruecos, Bush, Aznar, todo aquello que hubo. Y yo creo que yo a esas esferas ya me pierdo, ¿no? Porque en un principio se habla de ETA, ahora parece ser que una colaboración muy importante con los yihadistas. Que en aquella época los yihadistas te sonaba un poco más raro, ahora es muy normal, por desgracia. Pero en aquella época era hasta un poco raro. Y la verdad es que no se esperan unos días duros, porque los testimonios que nos llegan desde la reflexión de los 20 años, pues aún conmueve. O sea, son programas que van a salir ahora, libros que yo todavía quizás no estoy preparado a leer porque habrá sorpresas. Y prepárate porque nos espera esta semana de 11M. Y bueno, es verdad que son fechas que entiendo también que haya que hacer eventos y que tampoco se nos olvide lo que realmente pasó. Y bueno, no sé, Arturo está, te digo porque entramos en esa semana 11M, pasa todos los años, desde los hace 20 años. Y en fin, son cosas que pasaron, es historia de España también, de ponerlo en cuenta. Y bueno, preparados para las sensibilidades, ¿no? Claro, es que sí que es verdad, vaya que es sufrimiento también. Fíjate, yo creo que gracias a Dios se pasó ya todo ese tema de atentados. Porque fíjate lo de Blanco, no me acuerdo del nombre del chiquito ese que también... No, no, hombre, no me refiero a... Miguel Ángel Blanco, Miguel Ángel Blanco, gracias Juan. Yo y toda España, y creo que todo el mundo, no ha pasado una tensión y un... Como diría yo, un final tan trágico, nunca mejor dicho, un final tan trágico como aquello esperando a Miguel Ángel Blanco a ver si no lo mataban. Joder, eso sí que fue fuerte, de verdad. Lo de Madrid, de la estación, fíjate también. Gracias a Dios y los supermercados cuando nos ponían atentados de las bombas, madre mía, menos mal. Menos mal que eso se nos ha acabado de momento, pero vaya años también de pánico y de mal rollo, macho. Muy duros, Arturo. Yo a mí me veía adolescente, había cosas que no podía ni llegar a entender. Y luego ya, bueno, en la juventud, ¿no? Y recuerdo que eran portadas de periódicos muy fuertes, la gente muy caliente por las calles, el tema vasco no lo terminábamos de digerir, no veíamos solución, fíjate. Y bueno, la verdad es que a nivel, imagínate la imagen que dábamos, ¿no? Yo creo que era, cuisidía, fíjate, con Irlanda, con el IRA, que te sonará. Y yo creo que en Europa éramos las dos fuerzas de temas de terrorismo de lo más fuerte en Europa. Bueno, hay algo que también hay que recordar, que hablando se entiende a la gente y que al final, pues bueno, mira, se solucionó. Yo tengo muchos amigos vascos, me alegro mucho. Ahora llegas allí y puedes hablar en libertad. Antes no podías, no sabías a qué tenías al lado y estaba todo como mucho más encorsetado, ¿no? Se ha cambiado, ha dado un vuelco todo a mejor. Sí que queda algún resticio, algo encristado quizás, ¿no? Pero es muy, muy mínimo ya. Entonces, bueno, todos cambiamos, todos evolucionamos a mejor, todos maduramos y mira, lo importante es que vivimos en paz y sin sobresaltos. Porque, además, había una época en que era prácticamente todas las semanas, había algo, ¿eh? Los años de plomo, Arturo, fueron muy duros, ¿no? Muy duros. Y además, al final, ¿y para qué tantos años de...? No, no se consigue nada, está claro. Y luego, fíjate tú, el 11M, el 11S, lo que ha venido después... A mí me da miedo una cosa, que el tema del jihadismo, Arturo, son palabras mayores. Fíjate lo de las Ramblas en Barcelona, no hace tanto, o los, ¿cómo lo llaman? Los perros solitarios, estos que andan, o lo de la discoteca de París, ¿no? A mí eso ya sí que me, un tío que se arma y por Alá, o por una religión, prepare estos discos. Te lo digo porque vas de viaje a tal sitio y te la puedes encontrar, ¿no? Con esta gente. Entonces, bueno, ahí están las inseguridades ahora muy duras con este tema. Y repito que yo es que hay esferas que no alcanzamos, ni alcanzaremos a saber lo que hay por ahí. Quería retomar también un tema de Ucrania, que se está diciendo que Putin lo que quiere es una guerra europea. Y quizás es para echarse a tumblar, ¿no? Porque Ucrania se está debilitando, pero claro, tiene el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia no se pueden ni ver. Y en medio estamos nosotros, Arturo. Es que el sanguíble tenemos nosotros. Entonces, lo digo porque últimamente llevo como los otros días que me están llegando artículos y noticias sobre este tema, sobre una guerra en Europa, que sería después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahora Ucrania. Y sería, sería, vamos, yo, es que por lo visto está como que está como muy avanzado en la idea que tienen de montar el pollo en Europa, los rusos. Uf, e incluso yo te diría que es como la punta del iceberg de lo de Ucrania de lo que nos puede venir. Entonces, te puedes echar a temblar. O sea, una guerra en Europa mundial de estas. O sea, el otro día entró en la OTAN, Suecia, ¿no? Es que a Putin no le hizo ni gracia porque además lo tiene ahí arriba, Suecia. Personajes como Putin, ya aparte de ideologías, Arturo, están de la cabeza. O sea, a esta gente se les ve muy frío, Arturo. A mí eso sí que me llega a preocupar, ¿no? Bueno, es impensable ahora, con todo el tema de distracción que tenemos y lo bien que estamos aquí calentitos y tal, que nos levantemos un día en estado de guerra, como pasó ya, fíjate, dos años ya de lo de Ucrania. Ahora, claro, el tema de las guerras ha cambiado un montón. Se puede hacer el terror de mucho. De momento tenemos una, es la económica, que es un tipo de guerra también. Entonces, bueno, en siguientes programas vamos a estar atentos a esto, Arturo, porque me llama la atención que es un goteo de noticias que no es una ni dos. O sea, está la rusa como muy avanzada y estoy preocupado en eso. No me gusta un pelo, Arturo. Veremos bien. Sí, sí. Pues sí, sí. Otra cosa que yo no tenía ni idea, de verdad, lo tengo que decir bien. Claro, esto no, esto es una noticia que nos está dando, una noticia desagradable, pero tampoco lo he visto en ningún medio de comunicación. O si lo he visto no me he enterado, porque están con los chorizos estos de los políticos que no dejan de hablar de ellos y cada vez salta más la liebre. Pero, madre mía, por Dios, que no lleguemos a ese extremo de una guerra europea, por favor. Viendo cómo está Ucrania, cómo son las guerras en sí, que se destruyen ciudades, que muere mucha gente. Jorínez, Juan Mara deja hecho polvo. ¿Tú crees que puede pasar esto? Date cuenta, Arturo, que nosotros lo vemos desde la perspectiva de España, pero si lo piensas no está tan lejos. Su Ucrania, en cuanto pases Francia, estás ya en Centro Europa. Entonces, está ahí al lado, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, para no ponerte triste, Arturo, te voy a hablar del dulce que viene ahora, ¿no? La torreza, Arturo. Tenemos que irnos a tomar una torreza, Arturo, hombre. Personalmente vienen ya, ya las he encontrado, apetecen ya antes de Semana Santa. Pasa lo mismo que con el turrón, que apetece un poquito antes. Creo que en Madrid lo encuentras todo el año, en todas las cafeterías, pero sí que es verdad que yo prefiero en su época, ¿no? Y además te digo que las que me gustan son las de toda la vida, leche y canela. Lo digo porque ahora hay inventos que sí creo que dan unas de vino, otras de pistacho, de chocolate. Ya lo estamos olvidando. Igual que los helados, Juan. Los helados los hay de todos los colores, macho. Y de todos los sabores. Y como los donuts. Igual, igual. Oye, pues aquí en Casa de Sonsoles hace unas torrijas de miedo también. ¿Ah, sí? Sí, claro. Aparte de que las puedes tomar por ahí. Como parte ya de las pastelerías, como bien dices, a lo mejor en Navidad no tanto, pero sí que hay pastelerías que lo tienen como un postre ya, como un pastel mal de la casa. Las torrijas típicas. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Como estoy contigo, que es que eso es para cada momento. Es como antiguamente, antes de cuando se comían langostinos, señores y señores, en Navidad. Ahora los puedes tener en cualquier momento en la mesa. Incluso te los ponen de aperitivo en algún sitio. Y eso era inviable. Comer langostinos en los años... 70, 80... Decías, bueno, esto cómo puede ser, ¿no? Y referente al tema de las torrijas, que te iba a decir que mi mujer las hace muy bien, las hacemos luego. Ella las hace y yo le pongo en la guinda. Te tengo que invitar a una. Le pongo un poquito de nata por arriba. Nata y un chorrito de miel. ¡Guau! ¡Qué rico, qué maravilloso, Juan! Oye, con mucho, mucho. Te tomo la palabra a ti, a Sonsoles. ¡Como me cae! Pues cuenta con ella. De todas las formas, Juan, también tengo que decir una cosa. Es goloso, pero también le gusta el jamón, le gusta los chuletones. O sea, somos de buen comer. ¿Cómo nos van a ver? Vamos a ver, señores y señores. Pero ¿cómo nos van a contar nosotros, a todos los españoles, la forma de vivir que llevamos viviendo toda la vida, con la hostelería cerrada? Comer a las 12 de la mañana. A ver si es ahora que hay gente que está desayunando. Que está, vamos, desayunando, o realmente están en la hora del bocadillo, trabajando, nunca mejor dicho. ¡Toda la vida! De toda la vida, de Dios. ¿Y cómo te vas a meter a cenar a las 7 o a las 6 de la tarde y a acostarte a las 10? Pues si quiero te vas a poder dormir. ¿Y luego qué haces? Bueno, yo es que no sé. Estas cosas son como... Como que parece que la gente se aburre, ¿no? Tiene que estar haciendo alguna cosa. Juan, nos estamos quedando sin tiempo, mi querido compañero. Y, por supuesto, mañana a todos, de la mano de este gran compañero, que es Juan Mateos, un gran experto en la autaromaquia, que seguro, 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 vamos, seguro no, segurísimo, tendrás ahí muchísimas noticias. Me despido. Prío, también sabemos que viene otra borrasca a partir del jueves, otra vez que nos va a cambiar el tiempo. Estamos a punto de acabar el invierno, pero son marzadas también, Juan, las que han llegado ahora, ¿verdad? Efectivamente, de toda la vida, además, las marzadas. En fin, mañana, toros, que no falte, que esto ya se empieza a animar y ya empieza, ya empieza lo que decimos nosotros, el lío, el lío. El lío. Lo dicho, abríguense que hace mucho frío hoy por la mañana, ha cambiado un poquito la temperatura, es cierto que de 2 estamos a 7, por ahí más o menos, 7, 8 grados. La sensación térmica no es tan desagradable como está ahí atrás, parece que no hay mucho viento. Y le he dicho, que se cuiden mucho. Chao, chao. No, 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 no. ¡Suscríbete!